Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otro día martes a otra clase de lengua de señas con nuestra docente Natalie Jaime. Sí que están ansiosos por aprender, por seguir avanzando, pero les tengo tres tips muy importantes para tener en cuenta si tenemos algún compañero o compañera que sea sordo. Algunos me han preguntado, ¿qué hago si tengo un compañero sordo? ¿Cómo colaboro? Es muy importante que estos tres tips que les voy a dar hoy día, ustedes pregunten siempre a la persona si quiere o no recibir este apoyo. En primer lugar, van a ver entrando en la casa de estudio a sus salas, muchas veces a un alumno acompañado de un intérprete en lengua de señas. Muy importante tener en cuenta que muchas veces van a necesitar sentarse delante de la sala porque el intérprete tiene mejor resto auditivo de lo que está hablando el docente, por ende puede interpretar y entregar el mensaje en lengua de señas de mejor forma. Así que si quieren colaborar y si quieren sentar más adelante el intérprete con el alumno, dejar un espacio vacío para que ellos se puedan sentar y también el intérprete interpretar mejor la clase. También, si nos vamos a dirigir al estudiante sordo, si quieren entablar una conversación con él, no miren al intérprete en lengua de señas, miren a la persona sorda. No se están comunicando con el intérprete, se están comunicando con la persona sorda. Esa es una muestra de respeto y también porque nos estamos comunicando con él. El intérprete es simplemente un puente de la comunicación que nos va a ayudar a comunicarnos. En tercer lugar, algunos alumnos no ocupan intérprete en lengua de señas y prefieren utilizar programas de autoescritura con subtítulos. En este caso, si quieren usar estos programas, lo más factible es que los docentes ocupen algún micrófono que transmita el audio a texto en manera simultánea, en tiempo real. En este caso, podemos facilitar algún asiento en la sala de clases que tenga un enchufe cerca, así nuestro compañero puede conectar su tablet, su notebook o lo que ande trayendo o incluso su celular. Así evita que se le acabe la batería mientras está realizando la clase. Otro tip. Estamos con mascarillas, ¿cierto? A muchas personas sordas les incomoda ya que no pueden ver las expresiones faciales cuando nos comunicamos o personas sordas que ocupan la lectura labial no pueden realizarlo. Si se tienen que comunicar con una persona sorda, obviamente manteniendo los cuidados que necesitamos tener con el COVID, con esta pandemia y no contagiarnos, siempre cuidando eso en primer lugar y estamos a una distancia adecuada y tenemos nuestro protector facial transparente, privilegiemos el no utilizar la mascarilla y usar un protector facial, sino usar mascarillas que sean inclusivas, que puedan mostrar parte de nuestro rostro porque vamos a mejorar la comunicación 100%. Con estos tips que entregué hoy día y otro más que me preguntaron cómo hacer con las clases virtuales, de qué manera podemos ayudar ahora, compartir nuestros apuntes. Si toman apuntes en la clase pueden compartirlos con los compañeros sordos, ¿por qué? Si ustedes ven la clase en Teams, en este caso, pueden ver al docente, pero la persona sorda tiene que ver al docente, tiene que ver la presentación de la clase y tiene que ver al intérprete. Entenderán que tiempo para tomar apuntes es muy complejo de tenerlo. Entonces, si podemos facilitar nuestros apuntes siempre y cuando preguntando a nuestros compañeros si los quieren, créanme, será una gran ayuda. Con estos tips que espero que puedan practicar ya sea de manera presencial ahora con las clases online, vamos a comenzar con la clase de Natalie. Yo no los aburro más y vamos a comenzar con la clase de ella. Los contenidos que vamos a ver hoy día, entre todos los que va a enseñar la Natalie y uno de mis preferidos, va a ser quien nos va a enseñar el vocabulario de las redes sociales. Yo sé que todos ocupan redes sociales hoy en día y nos ayudan mucho a comunicarnos, sobre todo con el tema de la pandemia. Así que vamos a aprender cómo se dicen las redes sociales para que después puedan ir practicando. Así que un abrazo gigante, los dejo con nuestra docente Natalie. Entonces nos vamos a la clase. Nos vemos al final. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy, muy bien. ¿Recuerdan lo que yo enseñé la clase pasada? En primer lugar vimos las preguntas, vimos también vocabulario de familia y vamos a hacer un leve repaso antes de comenzar la clase. Las preguntas entonces. Miren cómo realizábamos la seña de pregunta. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Recuerden, muy importante las expresiones faciales. Repasemos rápidamente entonces las señas de familia. Recuerden familia o familia, cualquiera de estas dos señas. mamá, mamá, papá, hijo, hermano, primo, sobrino, abuelo, tío, tía, pololo, amigo. Esposo. Esposo. ¿Bien? ¡Súper! Entonces hicimos un rápido repaso de las clases que aprendimos en la clase pasada. Entonces ya vamos a empezar con contenido nuevo. Con señas que nosotros utilizamos ya sea en el trabajo o en el CFT. ¿Bien? Vamos a ver entonces qué señas vamos a aprender hoy día. Entonces. Si ustedes trabajan dentro de la Universidad Santo Tomás. Miren, universidad, universidad, clase, clase, sala, sala. Tarea, profesor, 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 compañero, miren, compañero, compañero, trabajo, trabajo, tarea, tarea, tarea. Trabajo en grupo, trabajo, tarea, 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 Son sellas que podemos ocupar entonces dentro del contexto de los estudios. Bien, hagamos un repaso entonces muy atentos. Universidad, clase, sala, profesor, compañeros, trabajo, tarea, trabajo, un grupo, trabajo, un grupo, nota, nota, evaluación, 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 entonces vamos a también ver las redes sociales hoy día. Vamos a aprender vocabulario de las redes sociales. Miren, Instagram, Twitter, Twitter, Facebook, Twitter, Face, también se dice de esta otra forma. TikTok, TikTok, WhatsApp, Correo, Bien, esas son las redes sociales que vamos a aprender. Ojalá que podamos seguir avanzando, ¿cierto? Con lo que vemos hoy día en la clase. Ánimo entonces con la cuarentena que seguimos en la clase y también aprovechemos de comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestro esposo. Así nos vamos también mejorando el aprendizaje y nos van quedando grabadas las señas. Recuerden por favor el tema de poder practicar sus expresiones faciales. Yo me despido entonces y nos vemos la próxima semana. Hola, nos volvemos a encontrar en esta segunda parte de la clase. Sé que a lo mejor estaban súper entretenidos y no querían volver a verme, querían seguir con la Nathalie y el vocabulario, pero yo ahora voy a hacer algunos ejercicios con ustedes y también entregarles algunas herramientas que son fundamentales antes de seguir aprendiendo más vocabulario en lengua de señas. En primera parte quiero hacer un ejercicio ya que no estoy presencialmente con ustedes cara a cara, aunque nos gustaría obviamente a todos vernos y poder ir viendo también cómo van avanzando. Me preocupa que veamos si es que están avanzando bien, si están comprendiendo bien o les está costando algo. Por eso es importante que hagamos este ejercicio. No es una prueba, ojo, es un ejercicio para ver si entienden o no. Así que porfa háganlo, traten de hacerlo. Les voy a compartir un video donde sale una presentación personal, cosas que ya vimos en clase. Una de las primeras clases que tuvimos fue de presentación personal, donde Nathalie les enseñó a decir, presentarse sin su nombre. Ya domina de la vez la realidad ideológica, así que ya deben ir comprendiendo. Y también vimos algunas señas de familia. Entonces les voy a colocar este videíto en silencio. Me voy a quedar, pero callada. La idea es que ustedes vayan anotando o vayan narrando lo que va diciendo el video. Y en segundo lugar, voy a volver a colocar el video, pero yo voy a hacer las dos para que vean si van bien o si equivocaron en alguna parte. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla. Tómense en serio el ejercicio y traten de hacerlo. ¡Gracias! 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 señas icónicas que representan la forma de cosas en el espacio. Por ejemplo, de vida, ven que estas señas icónicas y representan algo que vemos. No todas las señas son así, sino que solo algunas tienen esta propiedad. Y cuando nosotros utilizamos lo que es la descripción, que es muy importante practicarlo en lengua de señas porque hace que nos vayamos soltando. No todo es vocabulario. Recuerden que para aprender lengua de señas tenemos que alejarnos del español y no ir haciendo palabra por palabra. Entonces, describir, practicar la descripción nos ayuda 100% a poder irnos soltando y utilizando clasificadores y utilizando las señas icónicas que representan la forma del espacio. Les voy a poner un ejemplo. Ahora vamos a ver una fotito. Acá está. Si se fijan, ven esta foto, ven una situación que podemos narrar y podemos ir describiendo para ir practicando. ¿Qué vemos en esta foto? Vemos un espacio, ¿cierto? Cuando lo expresamos en lengua de señas, también tenemos que usar el espacio que tenemos frente a nosotros y al lado de nosotros. No hacer una señas grande, ni expresarnos porque no estamos bailando ni haciendo mímica. Ojo, simplemente que estamos utilizando nuestro espacio. Entonces, cuando hacemos esta narración, tenemos que ir utilizando y ubicando las cosas en el espacio. Perdón si escuchan un perro. Es mi vecino. Así que tratemos de ignorar y voy a hablar más fuerte. Cosas que pasan, ¿cierto? Cuando estamos en clase. Suenan cosas, suenan ruedas que no queremos. Así que entiéndanme, si escuchan un perro, ignórenlo y cosetece en día. Como les iba diciendo entonces, tenemos que ubicar las cosas que vemos en el espacio. Como vemos en la imagen, ¿qué es lo que está atrás? Siempre tenemos que empezar desde atrás hacia adelante. ¿Qué vemos que hay atrás? Vemos una reja, ¿cierto? Una reja. No es una seña, miren, estoy representando una reja. Entonces, hay una reja. ¿Qué hay después? Hay un perro con un globo y un refalín, ¿verdad? Siguiente sigue el columpio. Y más adelante están estos niños jugando a la pelota y un niño puesto, ¿cierto? Como en una gallina de juego. Entonces, para hacer las descripciones, siempre tenemos que utilizar lo que está en el espacio. Cuando estamos narrando esta situación, es muy importante que sigamos esta reja. Lo voy a hacer yo, en primer lugar. Pero quiero que miren la imagen y piensen cómo la harían en lengua de señas. Si tuviéramos presencial, yo hubiera sacado a alguno de ustedes a practicar adelante porque las descripciones nos ayudan bastante. Entonces, voy a dejar de compartir. Memoricen la imagen, recuerden lo que vimos. Y les voy a decir lo que yo veo. Entonces, miren lo que yo veo. Voy a tratar de utilizar las menas señas posibles y ser bien descriptiva para que ustedes me puedan entender. Entonces. Gracias. 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 Bien, les voy a volver a compartir la imagen entonces. ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Dije en primer lugar que había una reja, ¿cierto? Un segundo, vamos a volver a compartir la imagen. Un segundo. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando estamos conectados siempre pasa algo? Hay una imagen que no se quiere colocar, tenemos algún problema, ¿cierto? Justamente lo que me acaba de pasar a mí, pero ya les voy a volver a compartir dentro. Ahora encontré la imagen. Súper, entonces, como ya he dicho, dije que había una reja atrás y después había un perro con un globo que lo estaba persiguiendo. Mencioné que había un refalín, que había un niño en un columpio y representé al niño en el columpio. Más adelante había una niña y un niño jugando con una pelota y la estaban tirando. Y también había un niño en una gallina balanceándose. ¿Bien? Es sumamente fácil lo que es la descripción. A veces nos cuesta un poco ubicar en el espacio las cosas, pero es importante que lo vayamos haciendo. Y espero que en su casa también lo hayan realizado. Vamos a ver otra imagen. La última imagen del día de hoy. La voy a compartir nuevamente pantalla. En esta imagen, ¿qué vemos al final? Me voy a agrandar un poco. ¿La ven mejor, cierto? Sí. ¿Se fijan que hay al final, que está en blanco y negro? Esta imagen es más fácil porque nos dice que está al final. Los árboles. ¿Qué sigue después? Los columpios, ¿cierto? Y más adelante, ¿qué sigue? Estos niños que están jugando en esta rueda que gira. Entonces, ¿cómo hacemos esta imagen? ¿Ya se imaginaron cómo lo podrían narrar en lengua de seis? Cuando representen y hagan relatos, pongan la cara que ponen los niños. Trabajen también las expresiones faciales en los relatos. Entonces, hagamos la imagen. Representémoslas en lengua de seis. ¿Memorizaron la imagen? Yo creo que sí. Ustedes son secos, secos memorizados. Entonces, lo voy a hacer y... Gracias. 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 Excelente. ¿Me entendieron algo? Espero que sí. Voy a volver a proyectar la imagen. Entonces, ¿qué dije? Aquí los quiero pillar. ¿Qué dije? Dije que atrás había árboles. Mira, árboles. Que más adelante había niños en un columpio. Y más adelante, jugando y girando, había niños y también un niño en silla de ruedas, también girando. Es súper importante, chicos, chicas, todos los que estén hoy día conectados a la clase, que practiquemos las descripciones. Nos van a ir soltando en lengua de señas y vamos a ir fijándonos también en qué señas y clasificadores pueden ser icónicos. Así que los invito a practicar. Me hubiera encantado de verdad verlos en la clase presencial y haberlas hecho salir adelante y habernos soltado más. Pero ahora que están en sus casas, insisto, practiquen con sus familias, vayan narrando hechos, jueguen con ellos en una muy buena instancia. Y de a poco se van a ir soltando. Y esa es la gracia también. Y también es la gracia que si nos volvemos a encontrar el día de mañana en Santo Tomás, podamos expresarnos en lengua de señas de una forma óptima. Entonces, este tema de los relatos y las descripciones nos va a ayudar. ¿Bien? Entonces nos vamos a encontrar nuevamente con otros ejercicios en algunas clases más para ir contatando sus aprendizajes. ¿Bien? Los dejo yo entonces por este lado. Nos vemos en la próxima clase. Bien, terminamos la clase entonces hoy día. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de nosotras. Recuerden que tienen una cita con nuestra clase de lengua de señas. La próxima semana, el mismo día, a la misma hora, en esta misma plataforma. Así que un beso gigante, un abrazo. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.